Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer pociones de respiración acuática. Bueno, primeramente lo que vas a necesitar son tres botellas de agua. En caso de que no sepas conseguirlas o no sepas hacerlo, te comento que yo te dejaré videos en la descripción. Vas a poner de este modo las botellas de agua y les vas a poner una barruga del Nether. Una vez convertidas en pociones raras, vas a necesitar un pez globo y un polvo de redstone para hacer la modificación. Siguiente, se han hecho pociones raras. Entonces, vamos a poner un pez globo para que se hagan pociones de respiración acuática de tres minutos. Poción de respiración de tres minutos. Si tú quieres una de ocho minutos, lo que vas a necesitar es polvo de redstone. Hacer pociones de respiración de ocho minutos. Y aquí tendremos una poción, la última poción que es de ocho minutos, que es esta de aquí. Y ahí está. Y eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas, hazmela saber en comentarios. Te responderé la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video. Para que no te pierdas ningún contenido mío y que estaré subiendo próximos tutoriales. Hasta el próximo video.